La liberación sindical Que necesitan los compañeros Los derechos laborales y contractuales Que necesita el trabajador petrolero Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos con Rubén Que con Rubén vamos a estar bien Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos con Rubén Que con Rubén vamos a estar bien Amigos, compañeros Rubén el mero mero Líder de todos los petroleros Ahora sí, petroleros Rubén Rosado Cordero Porque él viene con todo Por el bien de los petroleros Ven, ven, ven Ven, ven, ven Rubén Rosado Cordero El líder de los petroleros Ven, ven, ven Ven, ven, ven Rubén Rosado Cordero El líder de los petroleros Rubén Rosado Cordero Rubén Rosado Cordero Y los petroleros Estamos con la Fundación Reforma Ideológica Trabajadores de planta Transitorios Jubilados Liquidados No estamos olvidados Cuidados 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 La liberación sindical La liberación sindical Que necesitan los compañeros Los derechos laborales Y contractuales Que necesita el trabajador Petrolero Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos con Rubén Que con Rubén vamos a estar bien Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos con Rubén Que con Rubén vamos a estar bien El señor Salvador Morales Arno Madreza Uno Y La Sabiendo que hay amenazas Hay situaciones difíciles Con agentes Del sindicato Penoblego Y un amigo Al compañero El gobierno Saco Cordero El compañero De la Conreras Que se que estamos allí. Somos gente social. Ustedes y yo hoy estamos haciendo historia, junto con el compañero Rubén Rosario, junto, otro, otro, mano a mano, vamos a llegar lejos, todas las reformas del país. Y aquí les muestro para aquellos compañeros que dicen que no soy petrolero, soy de planta y soy sindicalizado, se llegó el momento del cambio, que es la verdad. ¡Vamos con Rubén, que con Rubén vamos a estar bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos con Rubén, que con Rubén vamos a estar bien! Amigos, compañeros, Rubén el Mero Mero, líder de todos los petroleros. Ahora sí, petroleros, Rubén Rosario Cordero, porque él viene con todo, por el bien de los petroleros. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Rubén Rosario Cordero, el líder de los petroleros. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Rubén Rosario Cordero, el líder de los petroleros. Rubén Rosario Cordero y los petroleros estamos con la Fundación Reforma Ideológica. Trabajadores de planta, transitorios, jubilados, liquidados, no estamos olvidados.